¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación las imágenes del departamento de Beni, porque este viernes es la efeméride departamental de este departamento. Estamos hablando de que Beni cumple 180 años de su efeméride departamental. Y ahí vemos imágenes de Riberalta. Y bienvenidos a Reactiva Bolivia. Hoy miércoles 16 de noviembre nosotros tenemos un informe especial con los indicadores económicos que muestran el crecimiento del departamento de Beni, haciendo alusión a su efeméride departamental. Bienvenidos a Reactiva Bolivia. Y a continuación vamos a estar mostrándoles algunos de los indicadores de este departamento. Y vamos a empezar con el indicador del Producto Interno Bruto y el crecimiento que tiene Beni en esta gestión. Y aquí le presentamos los siguientes datos macroeconómicos. Los ingresos promedio de los venianos mejoraron en los últimos 16 años. Y los ingresos anuales promedio de los venianos se triplicaron gracias al modelo boliviano. Y aquí podemos ver en imágenes cuáles van a ser los siguientes indicadores. Hablamos del Producto Interno Bruto y ahí vemos en imágenes cómo se encuentra el crecimiento económico de este departamento. Estamos hablando de que en la gestión 2021 el Producto Interno Bruto creció en un 3,6%. Podemos ver que en 2019 el Producto Interno Bruto era del 3,1%. En 2020 hubo un decrecimiento, esto debido a la pandemia y también algunas medidas que han afectado a la economía de los venianos. Sin embargo, ya en 2021 podemos ver un repunte del 3,6%. Y la economía veniana creció a un promedio del 4,1%. Esto bajo el modelo económico social comunitario productivo. Y si hacemos una comparación, en promedio desde el año 92 hasta el 2005, el Producto Interno Bruto era del 2,5% bajo el modelo neoliberal. Sin embargo, desde el 2006, desde las políticas que ha implementado el expresidente Evo Morales y que ha dado continuidad el presidente Luis Arce Catacora, ven y registra un crecimiento económico del 4,1%. Y pasamos a las exportaciones, porque a septiembre de 2022, ven y exportó 558 millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento del 36%. Las exportaciones entre el periodo 2020-2021 y ha acumulado septiembre 2021-2022. Desglosando los datos, en el año 2020 se tenía 341 millones de dólares y en 2021 hubo un crecimiento del 105%, llegando a 699 millones de dólares. Y de septiembre de 2021, con 411 millones de dólares, teniendo un 36% de crecimiento a septiembre de este año, con 558 millones de dólares. ¿Cuáles son los productos principales que exporta este departamento? Se lo contamos a continuación, porque se encuentra el oro metálico, la castaña, madera y sus manufacturas, entre otros los productos de exportación. Y seguimos hablando de indicadores económicos y nos vamos a recaudaciones e inflación. Las recaudaciones reflejan la recuperación de Beni. A septiembre llegaron a 200 millones de bolivianos. En 2021, las recaudaciones crecieron un 21% a comparación del año 2020, es decir, alcanzaron 223 millones de bolivianos. Los precios de los alimentos y combustibles en el Beni son estables. La inflación se mantiene baja, estamos hablando de una inflación del 1,4%, pese al incremento excesivo de precios en el contexto internacional. Seguimos con más información y hablamos de empleo y empresas. El mercado interno de Beni mejoró gracias a las nuevas empresas. Y estamos hablando de la inscripción de las empresas de marzo de 2021 a 2022. En marzo de 2021 se registró 116 empresas que se incrementaron en un 58% al mes de marzo de este año, con 183 empresas. Estamos hablando de que antes se tenía 116 y de este monto pasaron a 186 o 183 empresas. En ventas y o servicios facturados en restaurantes, agosto 2021-2022, tuvo un crecimiento del 25% de 22 millones de bolivianos a 28 millones de bolivianos. Proyectos de inversión pública. En el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, la inversión pública juega un rol fundamental en la economía, mejorando las condiciones para el desarrollo económico, productivo y social del país y del departamento, sus empresas y habitantes. Beni tiene una inversión pública ejecutada entre el 2020 y 2021. El año 2020, con 98 millones de dólares, que tuvo un crecimiento del 47% en 2021, llegando a 145 millones de dólares. El 65% de la inversión programada para 2022 está destinado al sector de infraestructura y los principales proyectos en ejecución son las carreteras Ruren-Avaque-Riberalta, Ixiama-San Buenaventura, Yucumus-San Borja y San Ignacio de Moxos y la rehabilitación de la carretera Santa Cruz-Trinidad, entre otros. Con un total presupuestado en 2022 de 185 millones de dólares en infraestructuras, productivo y también en el ámbito social. Y con la bolivianización, Beni también se ha vestido un departamento que se ha visto beneficiado gracias a esta medida que se ha trabajado desde el año 2006. La política monetaria que mantiene estable el tipo de cambio del boliviano frente al dólar coadyuvó a dinamizar la economía boliviana con una moneda fortalecida y aquí podemos ver en imágenes los siguientes gráficos. Respecto a los créditos, se ha alcanzado un monto de 4.466 millones de bolivianos. De este monto, el 99% se encuentra en moneda boliviana. Depósitos, estamos hablando de un monto de 1.399 millones de dólares y de este monto total, el 88% se encuentra en bolivianos. Y por supuesto, también se encuentran las cuentas de depósitos. Estamos hablando de más de 456.000 cuentas de depósitos. Vivienda Los desembolsos para vivienda de interés social llegaron a 1.063 millones de bolivianos al mes de septiembre de este año. 3.895 familias son las beneficiadas en Beni hasta septiembre de 2022. Y 1.063 millones de bolivianos en créditos. Estamos hablando también en el mismo periodo hasta septiembre de 2022. Seguimos con más información y vamos a hablar a continuación de los créditos productivos en este departamento. 9.898 créditos productivos otorgados en Beni hasta agosto de este año. Y por otro lado, 1.187 millones de bolivianos en créditos. Y los créditos y Bolivia sin duda también han sido una política que ha ayudado a todos los microempresarios, pero sobre todo también a los microempresarios del departamento de Beni. En Beni, la cartera diferida pasó de representar el 12,1% del monto de la cartera total en diciembre de 2022 a solo el 4,8% a septiembre de este año. Estamos hablando que de 12,1% pasó a solo el 4,8%. Al 30 de septiembre de 2022, el saldo de los créditos diferidos durante la gestión 2020 suma 31 millones de dólares, menor en 57% al monto alcanzado en 2020. La cartera diferida representa el 4,8% de la cartera total del sistema financiero de este departamento. Y por supuesto, estos resultados se obtienen gracias a la política de reprogramación o refinanciamiento de créditos, que permitió a los prestatarios venianos recuperar sus economías y también, por supuesto, pagar sus préstamos. Y si de políticas sociales hablamos, nos referimos a la renta dignidad, porque el gobierno nacional preserva los ingresos de nuestros abuelitos y no los deja desamparados. 38,682 adultos mayores son los beneficiados con esta renta dignidad. Y por supuesto, se desembolsó un monto de 99 millones de bolivianos para este sector de la población. Tarifa dignidad. En 2021, 43,996 usuarios del Beni se beneficiaron de la tarifa o con la tarifa dignidad. Los usuarios de la categoría domicilios con un consumo de hasta 70,000 kW al mes reciben un descuento del 25%. Y continuamos con más información, porque el presidente del estado está realizando diferentes actividades en este departamento, precisamente porque ya nos acercamos a su efeméride departamental. Veamos cuáles han sido estas actividades. Y aquí revisamos las redes sociales y nos dirigimos hasta el Twitter del primer mandatario con la siguiente información. Contentos de inaugurar la construcción del proyecto Electrificación Rural del Beni Fase 2 en exaltación. Una obra en la que se invirtieron 27,1 millones de bolivianos y beneficiará con energía eléctrica permanente a las familias de este hermoso municipio y regiones aledañas. Y estas son, por supuesto, otra de las obras. En el municipio de Magdalena, una tierra de leyenda, inauguramos el anhelado Puente Itonama, que demandó una inversión de casi 21 millones de bolivianos y beneficiará a comunidades indígenas de la región. Además, entregamos la unidad educativa José Manuel Barrios. ¡Felicidades, Beni! Y ya lo anunciábamos, los principales productos que exporta Beni se encuentra el oro metálico y la castaña. Pero aquí le traemos más detalles acerca de la exportación en este departamento. Las exportaciones del departamento de Beni llegaron a 558 millones de dólares hasta septiembre de 2022 y se observó un aumento del 36% en comparación a la gestión pasada. Las ventas y la industria manufacturera llegaron a 424 millones de dólares y las del sector agropecuario con 132 millones de dólares en 2022. El modelo económico-social, comunitario-productivo fomenta el mercado interno y la inversión pública como principales factores para reconstruir y dinamizar la economía del país. En ese contexto, las ventas facturadas en los restaurantes hasta agosto de 2022 llegaron a 28 millones de bolivianos y en comparación con agosto de 2021 se observó un crecimiento del 25%. Por otro lado, la recaudación tributaria fue otro de los rubros que registró un desempeño positivo producto de la reconstrucción económica. A septiembre de 2022, Beni registró una recaudación de 200 millones de bolivianos con un aumento del 17% en comparación con el mismo periodo del año 2021. Las regalías y transferencias a los gobiernos locales del departamento veniano a septiembre de 2022 alcanzaron 815 millones de bolivianos. Estamos hablando de un crecimiento del 14% comparado con la gestión 2021. El gobierno autónomo departamental recibió 206 millones de bolivianos, los gobiernos municipales 459 millones de bolivianos y la Universidad Autónoma de Beni José Vallevián 151 millones de bolivianos. En 2021, el bono Juancito Pinto benefició a 118 mil 551 estudiantes del nivel primario y secundario de escuelas fiscales y de convenio en este departamento, con un monto pagado de 24 millones de bolivianos. La medida creada en 2006 coadyuva a reducir la deserción escolar para que la población estudiantil pueda concluir con su formación académica. Y ahí le mostrábamos algunos de los indicadores que reflejan el crecimiento, la solvencia y la recuperación de este departamento. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero al volver seguiremos con más información en torno a la economía de nuestro país. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros y a continuación le traemos más información económica porque a nueve años de su lanzamiento del Tupac Katari ha traído grandes beneficios al país. Estamos hablando que este satélite brinda servicios a más de 60 empresas, garantiza internet a zonas alejadas y este año marcará un nuevo récord en ventas de 30 millones de dólares. Este año, más que ningún otro año, las ventas van a alcanzar a los 30 millones de dólares en el año 2022. Puedo decir que ahora estamos llegando a más del 98% de los bolivianos. Ya la proporción de la población que no tiene servicio de telecomunicaciones ahí donde vive es mínima. Estamos muy cerca de lograr la cobertura total en comunicaciones móviles, en comunicaciones satelitales y al hemos logrado se puede pedir una comunicación en cualquier punto del país y se la tiene funcionando en unos días. Estamos en una posición de privilegio en realidad en relación a los países de la región en este tema y pues lo que nos queda es profundizar digamos la absorción de la tecnología por parte de la gente. Cambiamos el rumbo de la información y vamos a estar hablando acerca de los operativos que está realizando la aduana nacional y nos vamos a concentrar precisamente en el departamento de Tarija porque allí la aduana nacional ha decomisado ropa, ha decomisado alimentos y vamos a escuchar la siguiente nota con más información acerca de este tema. Estamos ahora presentando ustedes los últimos comisos que son alrededor de 83 para poder tener esta cantidad. Se trata de mercancía prohibida, está prendería usada, que tenemos 17 toneladas de prendería usada, bebidas alcohólicas que es 2 toneladas y cigarrillos 1 tonelada. En total hacen más de, son 430 mil bolivianos la afectación que se tiene en este momento, son alrededor de 20 toneladas en total. Entonces estos comisos se han realizado dentro del Valle Central, no está aquí lo que corresponde a Bermeja ni el Chaco. Todo lo que se comisa en esta área viene a esta aduana interior y es aquí donde se hace todo el trámite ya de la inutilización y destrucción de esta mercancía. Estos operativos los realiza la unidad de control del contrabando. En el caso de este, por ejemplo, de los cigarrillos, ha sido un caso muy particular porque este camión ha sido interceptado en el control, en el condo, en el labra del condo. Y al verse ya interceptado se ha dado a la fuga. Y es un, si ustedes se fijan, es un F12 que tenía un, además con su chata, con alrededor de 30 toneladas traía de cigarrillos, con una afectación al estado de unos 300 mil bolivianos aproximadamente. Y hasta aquí con nuestro programa económico, pero antes de terminar le tenemos la siguiente invitación porque hoy se inauguró la Feria del Productor Alcanastón. Estamos hablando de una feria en la cual participan más de 300 expositores a nivel nacional, así que ahí tiene la invitación para que usted se dé una vueltita y conozca cuáles son estos productos. Con esa información nosotros nos despedimos deseándoles una magnífica tarde. Permiso.